Hola Comar, les disculpen la cara de cola, pero me están haciendo el peinado de Kim Kardashian. ¿Dónde Lisa? El que lució en el día de anterior, en la Met Gala. Fíjense Comar, estuvimos sabía que pagaban 37 mil dólares los famosos y espumosos, así, no importan los famosos que sean, para poder participar en ese evento y puedan ser fotografiados. Y pues bueno, este chongo que traía Kim, no hay nada nuevo bajo el sol, es simplemente una onda de los años sesentas. Aquí estoy con cafecito. Y miren cómo es eso. Desayuno. Miren, acabamos de grabar ahorita, por eso hicimos corte, los headliners. Y ahora vamos a continuar con la transformación, porque ahora, lo de hoy son las perlas, comadres. Yo ando con mi vestido toda emperlada. Van a ver luego el super cinturón que traigo, también lleno de perlas. Y bueno, primero, antes que nada, lo más importante para una belleza. Ah, ya lo hice con la cajera, con la mano, perdón. Este es tu bloqueador solar, comadres. Yo no tomo sol, pero estas luces del estudio, den de cuenta que me doy diario un baño de sol. ¿Verdad? Sí. Bueno, lo que estás haciendo, una vez y explícales a las comadres. Y ahora ya nomás te estoy tapando aquí. Te puse un relleno. Te puse un relleno aquí alto para que se vea lleno, obviamente, pero ahora te estoy escondiendo lo que es el relleno. Y es como un, es el, el torcido francés, Elisa. Así se dice en español también, el French Tress. Sí, puede ser. No sé cómo se diga la verdad en español, pero... Que son como, como los chinos más románticos. Bueno, yo digo de esta parte de atrás aquí. A ver, pero muéstrales. Entonces le crucé la mitad, ahora le cruzo la otra mitad, pero hacia el lado contrario. Para quedar más bonita. Cácalo, mi amor. Y hoy te voy a hacer un smokey eye café. Oh, bueno. Yo me pongo a revisar todo el contenido. Nosotros lo producimos, pero lo revisamos. Pues encontramos algo... Ya tenía un WhatsApp de él y de mi oficina así de... Pero no debes de ir. ¿Cómo? No, lo rompí porque me hizo mal. ¿Te hizo mal? ¿Tenía dolor de cabeza? Sí, todo mareo. ¿Pero podemos empezar a ver así juntos? ¿De nuevo mañana? Yo creo que no podemos, Elisa, hacer eso. ¿Por qué? Yo creo que no. Porque no está bien. Es muy... Muy mal. Muy mal. No, sí está bien, sí podemos, Javier. Tú y yo podemos. No podemos resignarnos a hacer panzones. No. ¿Me dejas hacer los hoyitos de los calzones? No sé qué hacer. A ver, déjame te veo las pompis. Esto hay que doblar. Esto es el cinturón y te saca la boca. Oh, es verdad. Es verdad. ¿Me hay que hacer así? ¿Tú te sientes cómodo así o prefieres que te haga un hoyo en cada pompis? No, no, así. En realidad es como que... No se te puede ver la raya. ¿No traes un calzón de hilo dental? El que te regale blanco. ¿No te lo trajiste? Sí. No te lo regrese. No, ya cuando se lo puse se lo dejé. Yo vengo de la petacona de la Kardashian. Estas sí son perlas mexicanas originales del río. A ver. A verte, Javi. A verte. Guau, no, es que te amo, te amo, te amo. Tienen que ver. Volteate. No, estoy grabando para acá. Pero no puedes salir con las nalgas así, mi amor. Tienes que poner tu nidito o algo. ¿No traes un calzón de hilo dental? Pepe. Pepito. Eso es negro. ¿Se lo puede poner Yoyo? Yoyo, a ver. No hay té. Ahí se coló. ¿Yoyo, se lo quieres poner? Ándale. Es tu oportunidad. Es tu oportunidad. A ver, trae esas maniguitas. Trae esas nalguitas para acá. Traeme esas nalguitas ricas. No hay. Vente. Qué bonitas nalguitas tienes, Javi. Oh, my God. ¿Tienes los dimples? Bueno, vamos. A ver, mira. Ven aquí, yo te lo pongo, Javi. No, no, no. A la cámara no. ¿Qué se lo ponga, Pepe? No. Él está... Ven, Pepe. Tú se lo quieres poner al nalgas. Saca tus instintos. No, pero te vas a poner negro. Y esta, ¿no? No. Así, volteate. Obviamente. Como censura. Ay, gris podría ser. A ver, métele tú. ¿Está caliente? Ay. ¿Está caliente? Sí. Ay, la concha. Está caliente. ¿Sí está caliente? Claro. Pero muy poquito. ¿Cómo no? Sí. Está poquito. Me está muy caliente, Javi. Sí, me quemaron las nalgas. No, no. Está calientito. Está rico cuando sientes así caliente. Nada más vételo en el espejo. Es nada más como para censurar. Mira, vételo en el espejo. O acá. Es nada más para censurar la rayita. ¿Por qué tienes la rayita tan chiquita, Javier? Porque las pompis, o sea, la raya debe ser así como más, así como más grande, ¿no? No. O los pompis de los mexicanos, la raya es muy grande y los argentinos es una rayita. No, mi esposo también tiene la rayita así chiquita como Javi. ¿Sí? Y los hoyitos también arriba. ¿Y por qué es como...? Mi esposo también tiene los rayitos. Mi esposo tiene la rayita grande, pero sí tiene los hoyitos también. ¿Cómo se llaman los espos? Tú, por ejemplo... Me tienen de bistecco, ¿cómo? Oye, es... Ah, no, si es cierto, ¿te acuerdas? Ya sé que hablan los hombres. Sí. Lo que decía este Edgarde... La pobre mujer esta, qué horror. Javier, ¿tú qué hablas de las mujeres así con tus amigos? No hablamos de ustedes. ¿Pero de qué hablan entonces? Nada. ¿No hablan como que... Nada que no sea... Ustedes, de ustedes nada. ¡Ay! Uy, qué padre. ¿Tienes fríos? Subí mucho el aire. ¿Cómo te sientes, Javier? Ah, no, en que bajaré. Porque yo me he perdido por eso. ¿Oh, sí? Sí. Es que la semana pasada se han de un perfil a la mañana. La vento en la... Y también la gripe en Los Ángeles terrible. A ver, volteate, Memo, para verte. Eso te lo... Todo eso te lo tenemos que poner con... Sí. Con alfileres, con... Yo... No, yo me lo pondría sin el... Kim. A ver, Kim, voltea. Kim. A ver, pásame tu moño. Yo te lo voy a arreglar. Mira, pásamelo. Lo voy a hacer grande, pero no tan grande. Mira, para que se pueda lucir... Vean, él trae este moño porque trae como un fraco. Mira, ¿qué te parece así? Le pongo alfileres que quede más chiquito. Sí. Para que se luzca. Entonces, pásame los pasadores, nana. ¿Dónde está? Alfileres o pasadores? Es que alfileres ya no hay. Pasadores. ¿Quieres un huevo, Javier? No. ¿Un huevo cocido? No, no, no. ¿Por qué? Porque no, no puedo. Ahorita vamos a hacer el control famosísimo. De la petacola, dijeras tú. De la carvaje. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Parece que te vas a casar. Y este vestido Yo no lo había visto Y te conozco tu closet No lo habías visto Hay cosas que luego se meten Aunque por cierto todos los outfits Que me preparaste para Mérida Súper a gusto Muy muy a gusto Gracias Me compré un pantalón blanco Padrísimo de un diseñador allá en Mérida De Guayaberas Muy famoso, fue su tienda A ver si me lo pongo mañana Ay Y también que crees Mis amigas de Pretty Little Things Me mandaron Unas botas Prada Pero así que te quedas Wow Qué color Qué color Color hueso Uff Como Sí Hueso como Kaki Y también me mandó Un vestido Prada Y unos tacones Prada Que te mueres ¿Cuándo te lo vas a poner? Yo creo que también En esta semana Las cejas también asciazman las pegaditas No se vea negra negra Cuando tomas agua se te sale por aquí Amiga Sí, ¿verdad? Sí ¿En serio? No Mira, Pepe Ven Mira qué sexy esto, ven Mira, cuando toma agua se le sale por aquí ¿Cómo? ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes un hoyito? Ajá ¿En serio? Yo te pusiste una reta ahí ¿Cuántos te lo pones? Dile, ¿cuándo era chua? Hace 20 años Cuando salió embarazada de mi... A ver, a ver Enseñale el hoyo ¿Y tú ya puedes así? O sea, ¿todavía te lo puedes poner? No Ya está tapado Ya está Toma fotos en calzones Ahí está Ya no, ya no tomo fotos en calzones ¿No? Ay, ahora que nos estábamos animando Ay, no te caes a señora casada Disculpe, señor Ay, te encanta Hazte que no te gusta Ay, sí, es cierto, Pepe Es que dicen que Estás como el señor de la película El callejón de los milagros Que se empezó a volver así Que le gustaban los jovencitos Nada más que Javier no es jovencito Los hombrecitos Mira, esto ya viste Este efecto me gusta Mira, ¿ves? Este aquí Pero esto lastimosamente es de acá Le podrás dejar uno que le saques así Mira qué bonito se ve Es lo que yo te decía Mira, ¿ya viste qué lindo? Estoy haciendo un video No me lo estén arruinando los dos Porque no lo pienso editar No, porque ustedes platican Es una señora casada Y tú platicas cosas muy raras Yo cuido a las comadres Para que sus esposos siempre me las presten Yo a las comadres les cuido su cola Para que nos dejen salir, ¿verdad? Exacto Y como nos vamos a ir a Europa, Yoyo Sí Ahora que Javier, ¿nos invitas a Europa, Yoyo y a mí? ¿Por qué no? No, a mí, sí, no Ay, qué maldad la tuya Si tú no tienes mujeres a quién pagarles No, no Pero justamente ustedes No voy a pagar Ándale, Javi No, no Ay, te la vas a pasar Te la vas a pasar súper bien Y no dependan de ningún hombre No, sí queremos Pero queremos depender A mí no me importa No me importa depender de un hombre De verdad, ¿eh? Ni a mí tampoco Y trabajamos Las que trabajan como señores O sea, no me importa depender Y trabajamos O sea, 14 horas seguidas ¿Tú cuántas horas trabajas? Sí, también De 10 a 16 Yo también Por eso yo ya voy a dejar Que me mantenga Javier No ¿Cuánta amargura la tuya? ¿Qué tal? Ahora un punto bien importante de esto La racha La racha La racha del Del ojo ¿Sabes por qué aprendí ahora en Mérida? Porque Se Decía Ya voy a Ya llegó el día de raya Y Refiriéndose al salario ¿Por qué? Porque Los yucatecos Los mayas Cuando estaban en las haciendas Que los explotaban a morir Para Cultivos del enequén Y todo lo que se les ocurra Construcción y todo Los hacendados Les Como ellos no saben escribir Les hacían contratos Que todo lo tenían que Bueno Todo lo consumían en la tienda De la hacienda O sea De ellos mismos Que nunca terminaban Esas dudas De pagarse Porque les cobraban Intereses e intereses Y como ellos no sabían firmar Ponían una rayita Y por eso se quedó Así como decía De raya De raya De raya Si Gaviera Celia Cruz En lugar de Bad money Ay Dios Estos chicos No se les va Una Si crees que A Isabela La va a crecer Porque si se asustó Cuando le dijimos Que se la cortó Pero si se la cortó Como Pepe No tiene ahí Si La viste Oye No había pensado Eso de Pepe O será que la tiene Cortita como Pepe Pues la tenía larga Así me gusta Que sean pelitos Así despeinados Es que si Se ve algo Más natural Con la De que color Traen los labios Que me vas a aplicar Cera Cera En las pestañas Para pelarlas Pestañas o cejas Cejas Pero En las cejas Aquí yo le doy El toque Despeinado Esto Que tal Ahora Los labios Como va a ser El look Va a ser Nour Con Los labios Super delineados Hay poquito Hay poquito Pegamento Con un color Este Un delineador Más Oscuro Ahora sí Les voy a enseñar Mi atuendo Vamos A la Cardacha Vamos Porque me asustas Ven aquí El batón De pacotillo Vente 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 Pestañas Seja Seja Digo Pestañas ¿Qué tal? Están en el tacho El fuego Ya Es que estamos grabando Todo esto Hubo secado Peinado Mega Maquillaje Árbol Árbol Sonríe 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 Enseña ¿Qué es? Este es Un rubor Pero vean El color Rosadito Para que te veas Fresca Replanada Así como Acabas de De llegar De Mérida Bueno ¿Qué vas a hacer Aquí Para que se vea Así? Sácalo Unos pelos Quedaste Súper bien Javier Me encantó ¿Cómo te vestiste? Tú vas a Ya sé Ok Mi Titi Me preguntó Que si tengo Muchas novias Muchas novias Hoy tengo Una Ya le puse Su brillito En la nariz Te fijas En los labios Los labios Van a ser Nur Acabo de escuchar Cogir Una tripa Te quiero Ok ¿Dónde está Tu delineador? El delineador Te lo puse aquí Y te dijo Que no Dios mío Vamos ¿Dónde está Vamos ¿Por qué? Avatar Me Ok, vente Javier ¿Qué vas a hacerle ahí, Galán? Le voy a saber mi lugar a Patpan En tiempos de hambre, directamente desde Argentina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau, chau, chau!